Y aquí estamos nuevamente con ustedes, el merengue al estilo de D-Lays, La Diferencia. Me parecía que tu recuerdo todo el tiempo te escucho hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa, cada día se me olvida que no estás, mi mente niega esa verdad. Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa, y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar, doy la espalda, me devuelta y me voy. Y yo te veo, a través de la ventana cuando te vas, y llorando me dan ganas de decirte quédate. Porque estamos durmiendo solos, si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando no dejamos que la duele orgullo y volvemos. A dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, a dormir juntitos, ay bien juntitos, y borrar lo que enfaña nuestro amor. Sabor. A dormir juntitos, ay bien juntitos, ay bien juntitos, a dormir juntitos, y borrar lo que enfaña nuestro amor. Sabor. Sabor. Cuánto pestaño, mi amor. Sabor. Ay. Dame, 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 Liz. Bailamos, señor. Claro, mi amor. Pero pega ahí, pues sí. Ay, sabroso. Y yo te veo, a través de la ventana cuando te vas, y llorando me dan ganas de decirte quédate. Porque estamos durmiendo solos, si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando no dejamos que la duele orgullo y volvemos. A dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, ay bien juntitos, a dormir juntitos, abrazaditos, y borrar lo que enfaña nuestro amor. A dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, abrazaditos, a dormir juntitos, ay bien juntitos, y borrar lo que enfaña nuestro amor. Antes creía todo que tú me hablabas, que soy el hombre de tu vida y me amas. Hoy en día tú vas diferente, no sé lo que tienes en mente. Últimamente estás andando demasiado, con tus amigas y todas me caen mal. Por eso te revisé la cartera, nombre, nombre, tus letras. Y ya estás a temblar, nunca pensé que me lo ibas a pegar, oh no, no. Y ya empecé a sudar, pensando lo que ibas a hacer, y tanto que yo te amé. Hoy será la última vez, que vuelva a creer, en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvido. Siempre he sido fiel contigo, dime cuando no te demostré cariño, solo quería tenerte a mi lado. No sé dónde por qué me estás jugando, sabía que iba a decir que son amigos, pero ya no te creo como antes. Ahí viene la salidera, aquí viene el amargue. Y ya empecé a dudar, porque tú me llegas tarde a casa con una cara, oh no. Y ya empecé a recordar, de todo que hice por ti, y tú me lo devuelves así. Hoy será la última vez, que vuelva a creer, en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvido. Y lloraré, y sufriré, y moriré, sin tu amor. Y lloraré, y moriré, no quiero seguir sin tu amor. Yo pensé que tú sabías, tú sabes quién es, el negrito del sol. Y ahora te rompiste el corazón, tanto que me hablaste del futuro, ¿cuál futuro, eh? Ay, abusaste de mi amor, cambié mi forma de ser, no valía la pena, mujer. Te vas a arrepentir, cuando te recuerdas las cosas que te ofrecí, dime quién te lo va a dar, nadie. Y ahora solo me puedes escuchar, en la pista de un baile. Voy hacia adelante, más brillante que nunca, y tú te quedas como antes, con dudas. Fue tu decisión, de eso, suerte y éxito. Hoy será la última vez, que vuelva a creer, en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvido. Y lloraré, y sufriré, y moriré, sin tu amor. Y lloraré, moriré, no quiero seguirte sin tu amor. ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? Ya que no vale la pena, quererte de otra manera. Es que si tú no me entiendes, ni te imaginas como yo puedo quererte. Si estás a mi lado, me siento enamorado, queriéndote una vez más. ¿De qué me sirve adorarte? Si lo que quiero es amarte. ¿Pero de qué me sirve quererte? Si la verdad es que tú no comprendes. Que quiero tenerte a mi lado, una vez más para decir que te amo. Y que sin tus ojos, me vuelven loco pero loquito de amor. Y quiero decirte que te quiero cada día más. Que te pido por una vez más que sin tus besos. Ya no puedo más. Que por ti sé que puedo esperar un año, un signo que termina pero regresa. Te lo pido ya una vez más. No quiero decirte nada como tú, mi amor, mi cielo. Esa eres tú, lo importante es que todavía te espero. Desde que te conocí, solo sé que te quiero. Quiero que nunca me dejes y que vuelvas a quererme. Quiero que me llenes de besos, de besos que sean sinceros. Si no haces lo que te pido, dame permiso para que pueda yo hacerlo. Llenarte de besos, de besos inmensos. Llenarte de amor. Quiero decirte que te quiero cada día más. Que te digo por una vez más que sin tus besos. Ya no puedo más. Tiempo dice que puedo esperar un año, un signo que termina pero regresa. Te lo pido ya una vez más. Alexander Nowell, el DJ. Llenarte de besos, de besos inmensos. Yo no sé lo que haré. Me tiene loco. Me devora poco a poco. Si ella supiera todo lo que es para mí. Cierro los ojos y pienso que está aquí. Sigo buscándola. 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 Si ella supiera todo lo que es para mí, cierro los ojos y pienso que está aquí Sigo buscándola, sigo pensándola, me paso la noche entera, imaginándomela Sigo buscándola, sigo pensándola, me paso la noche entera, soltando por ella, como veridad ¿Qué va a ser mi crazy? Yo te necesito, me damos de sí y tú ¿Cómo veridad? ¿Qué va a ser mi crazy? Yo te necesito, me damos de sí y tú ¿Quién iba a decir que este día llegaría? Se apagó la cama, que tan fuerte al día Un beso francés es cosa ya prohibida, que te molesta todo lo que te complacía Se murió el amor, como fue que era, se fue a ti que la felicidad Nuestra relación ya es monotonía, ya no me siento, ya no me siento mía Nuestra relación ya es monotonía, que se vuelve día a día Me dabas cariño, casi tres veces al día, ahora es que hice mal, como iba a imaginar No se puede hablar, casi todo es discusión, con permiso Quitarte suena mejor, para ti Se murió el amor, como fue que era, se fue a ti que la felicidad Nuestra relación ya es monotonía, ya no me siento, ya no me siento mía Nuestra relación ya es monotonía, que se vuelve día a día Nuestra relación ya es monotonía, ya no me siento, ya no me siento mía Nuestra relación ya es monotonía, que se vuelve día a día Ya no quiero besos ni nada contigo, se acabó la relación no quiero ser tu amigo Prometiste me amarías, que me querrías, adorarías y que nunca me dejarías Sin embargo solamente fui un juguete, y tú un chivo sin ley, andando siempre al garete Me cansé de tus relajos y mentiras, ahora mami sácame los pies, salpita Sin hijas y hermanos ya, somos tú y yo, y la eternidad Espérame, aunque esté lejos de ti, muero sin tu amor, sin ti no soy feliz Porque siénteme, hace frío aquí, despierta un calor, me devuelven los sueños, al fin Me llevaré tus besos dentro de mi equipaje, me marcho con tus sueños, con tu olor y con tu imagen Y traeré de vuelta, la vida completa, para quedarme en ti, mi pequeña princesa Me tatuaré tu amor en cada foro de la piel, alinearé el silencio por tu forma de querer Y detén el reloj, con tus horas junto a mí, para calmar las noches que pases sin vivir Espérame, aunque esté lejos de ti, muero sin tu amor, sin ti no soy feliz Porque siénteme, hace frío aquí, despierta un calor, me devuelven los sueños, al fin Pequena princesa, espérame, eres especial por tu forma de querer Con tu amor y tu imagen yo me quedaré, sin ti no soy feliz, oye quédate Te regalo la luna, el cielo, el sol, anda quítame el frío, dame tu calor No te vayas lejos, entiéndeme, devuélveme los sueños, espérame Espérame, aunque esté lejos de ti, muero sin tu amor, sin ti no soy feliz Porque siénteme, hace frío aquí, despierta un calor, me devuelven los sueños, al fin Me cerraría tus ojos en mi soledad, con solo pensarnos ya todo pasará Volveré a tu amor, volveré por ti, porque tu mirada se ha quedado en mí Te inventaré una luna, que cuide nuestro avión, y cientos de canciones que hablen de los dos Te dejo mi pasión, para curar tu ser, y este corazón, que te cura volver Espérame, aunque esté lejos de ti, muero sin tu amor, sin ti no soy feliz Porque siénteme, más en frío aquí, despierta un calor, me devuelven los sueños, al fin Aunque estés lejos, espérame, mi alma está junto a ti Espérame, sin tu amor me muero, you know my hair, sin ti no soy feliz, no sé qué hacer Llevo tus besos, en mi equipaje, en tus cartas y fotos, en mis viajes, espérame, ready, ready Te busco y no te puedo encontrar, si no estás cerca de mí, mi alma no puede alcanzar Las estrellas que compartí junto a ti, tu mirada, quiero que vuelvas aquí Deseo que me puedas perdonar, el error que cometí, ahora lo quiero arreglar Estoy solo y quiero estar junto a ti, ven regresa que te quiero hacer feliz Que por ti yo me estoy enloqueciendo, y de tu mano me tienes comiendo Que de ti yo me estoy enamorando, y por el cielo me tienes volando Confieso, todo hombre puede errar, ya no puedo vivir, sin poderte regalar Las estrellas que compartí junto a ti, tu mirada, quiero que vuelvas aquí Lo siento, no solo por ti no te miento, todo en mí es dolor y sufrimiento What's wrong, corazón, ven y calma esta desesperación Si tú no sabes lo que estoy sintiendo, sabes que te amo y no te estoy mintiendo Tú no sabes lo que pienso en ti, ven cariño yo muero por ti Que por ti yo me estoy enloqueciendo, y de tu mano me tienes comiendo Que de ti yo me estoy enamorando, y por el cielo me tienes volando No sabes lo que estoy sintiendo, sufriendo, volviéndomelo Viviendo en esta calle ciega, mi vida por el cielo me tienes volando Que por ti yo me estoy enloqueciendo, y de tu mano me tienes comiendo Que de ti yo me estoy enamorando, y por el cielo me tienes volando No me pongo la comida, me hace falta vitamina, no me mate esta ilusión Se me para el corazón No me pongo la comida, me hace falta vitamina, no me mate esta ilusión Se me para el corazón Sabes que te estoy viendo A ti segunda, de Venezuela Calle ciega Se despide de ustedes Sin leyes Será hasta otra oportunidad Y que la pasen bien